El directivo Fernando Mantilla, quien es el presidente del conjunto del Deportivo Quito, lo que nos señala y lo que declara, luego de toda esta semana convulsionada a raíz de lo que fue el partido Emelec-Deportivo Quito. Fernando Mantilla, presidente de Deportivo Quito, reiteró eufóricamente su inconformidad con el árbitro Alfredo Intriago, juez del último compromiso chuya ante Emelec. Me ratifico totalmente en idea de la federación. Sí, sí, me ratifico en todo y lo iré a decírselo en la cara. Que paralice, que haga lo que él quiera, pero nosotros no vamos a permitir que nos perjudique. Está bien, está bien, está bien, o sea, los árbitros tienen que hacer lo que consideren justo. Yo no estoy en contra del arbitraje nacional, creo que hay muy buenos árbitros. Yo estoy simplemente en contra cuando se nos perjudica con el derecho de reclamar y hacer prevalecer los derechos que tiene Deportivo Quito. Además, el principal del conjunto de la Plaza del Teatro amenazó con una persecución al referato. Sí, le voy a perseguir como perro con hambre, sí, lo voy a hacer. Todos los partidos le voy a filmar, todos. Que me abra el expediente, yo quiero ir a la federación, quiero irle a decir en su cara lo que piense. Molestias permanentes de clubes de la capital hacia el presidente del gremio de árbitros que posiblemente termine la paralización del torneo, según afirmó el mismo Alfredo Intriago. En Quito informa, Soledad Rodríguez.